hola aquí canteres por el nuevo vídeo del minecraft serie 2 y este también me va a tocar a mí los cojones y el face in your face in your fucking face pito 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 a ver si a ver si le doy por detrás me pegas tu inferno me pegas me pegas a un perro CORRAN CORRAN MADAFAKAS WTF WTF a ver esto si se tuve un arco le pegas unas bonuses le pegas unas teses si, 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 si si, 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 si si, si, si que te va la agua ve a la cabeza izquierda braza derecha O staff WTF A ver Ooooooooh Que te mato con el puto pico Ooooooh Hostia Ah La pr enrollada No se enganchar A ver In your face Si y a puta y a puta sí 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 hardcore what the fuck ah se cayó también el porque puta ahora que lo pienso tengo que hacer mi cuarto para el siguiente capítulo para el siguiente capítulo Moreño Moreño va a jugar mañana conmigo después de un partido va a jugar conmigo bueno espero que ya no es normal espero que os haya gustado mi vídeo espero like, suscribiros, favoritos como les hoy que juega favoritos y sí y que bueno like por el cerdo este loquísimo que está muy mal de la cabeza está muy mal estoy aquí y se va hasta Inglaterra por allá está muy loco está muy loco así que like por el cerdo porque no se va a escapar porque está muy mal de la cabeza así que muchas gracias por el vídeo saludos a todos mis suscriptores todos que veáis mis vídeos aunque no sean suscriptores míos espero que os guste muchas gracias hay que confinar a ito raro venga adiós